Hola, soy Claudia Rosero, fundadora de Guianza Libre. El día de hoy tengo conmigo a Fanny del proyecto Goat Packers. Fanny es malagueña del mundo, como ella se autodenomina, o también podríamos llamarla una cabrilla inquieta, ya nos va a contar por qué. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? Pues aquí, la verdad que con ganas de estar este ratito de charla contigo. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada quiero que nos cuentes un poco de ti, quién eres tú y cómo era tu vida antes de emprender este proyecto de viajes que tienes ahora. Vale, bueno pues yo soy Fanny, malagueña como bien has dicho del mundo. Estudié turismo porque bueno, siempre me ha llamado la atención viajar y después al terminar turismo estudié el CAP, que es un máster que hay aquí para poder enseñar a la gente que quiere estudiar turismo. Y conforme hacía el CAP, entré a trabajar en una empresa bien conocida, que es Decathlon. Y a partir de ahí pues me enamoré de la empresa y empecé a coger proyectos diferentes con ellos. Bueno, al final pues trabajando con equipos, acompañándolos en la evolución, ya te digo, en diferentes proyectos diferentes, en distintas ciudades de España. Y así estuve con ellos pues hasta 10 años. Después de estos 10 años, llegó un momento en el que tomé una decisión de dejarlo todo, coger mi mochila y estar casi 3 años viajando por el mundo, hasta bueno, llegar la pandemia y la situación que ya conocemos todos, hasta hoy. Bueno, sí, es interesante esto que me mencionas, ¿no? De haber estudiado turismo porque te llamaba la atención viajar y me pasó a mí, y nos pasa a muchos que creemos que esta pasión se soluciona con estudiar eso, pero luego te ves metida en una oficina, ¿no? Y envuelta en el horario de 8 a 5. Cuando decides tomar tu mochila y salir al mundo, ¿qué pasó con tu entorno? ¿Cómo lo tomaron tus seres más cercanos que te decían? Bueno, pues a ver, pues está desde la parte de tus padres, ¿no? Que la primera sensación para ellos es, bueno, somos tus padres, te apoyamos, tal, pero tú les ves cierta intranquilidad porque al final lo dejas todo y no lo dejas todo para irte a otra empresa o para asegurarte un futuro, no lo dejas todo para hacer lo que se puede ver desde fuera como hacer nada, ¿no? Que coges tu mochila e irte de viaje. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista ese de mis padres, al final, bueno, pues te apoyamos y tal, pero creo que se quedaron con cierta intranquilidad al principio, luego ya todo cambió, la verdad. Hasta el punto de vista, pues, de la gente que tienes alrededor, gente del equipo también en la empresa, que te dicen, pues, que estás loca. Lo de siempre, ¿no? Que cuando sales un poco de lo que tenemos más establecido en mente, vamos a decir, pues la sensación de los demás es estar loca, te lo has pensado bien, lo que vas a hacer es muy arriesgado y esa fuera la sensación. ¿Y cómo te lo tomaste tú? ¿Esta decisión fue algo que sucede, es algo que sucede de un momento a otro o te preparas de alguna forma para decir, ok, este es el momento en que voy a salir a viajar? No, no sucede de un momento a otro para nada. Esto sucede, bueno, hay como pequeños detonantes, ¿no? Hay pequeños clics que al final le hacen que tomen la decisión, pero no es de un momento a otro. Entonces, en esos pequeños clics, en mi caso en concreto, ¿cuáles eran? Eran, bueno, por un lado cumplí 30 años. Entonces, bueno, pues con 30 años parece que es una teoría, pero al final en mi caso fue real, que es como que te empiezas a plantear qué estás haciendo con tu vida, ¿no? En mi caso, pues yo sentía como que llevaba una vida de muy adulta, porque la verdad que desde muy jovencita empecé con este proyecto que te digo, con la empresa, con Decathlon, ya liderando equipos, etcétera. Entonces, tú hablabas antes de la hora de oficina, pero el nuestro que es comercio es casi aún peor, porque al final no es de 8 a 5, es turno partido, es trabajar los sábados y es estar volcada continuamente con los nuevos proyectos, encima cambiando de ciudad, etcétera. Entonces, llegó un momento en el que yo decía, bueno, llevo una vida casi de mayor, ¿no? Como que tengo que estar ya trayendo el pan a casa y realmente no es mi situación. Entonces, empiezas a plantearte si con 30 años es el momento de llevar esa vida en ese momento, ¿no? Eso fue un clic. Otro clic, pues es el de no tengo tiempo para nada. Al final, pues tus pasiones, en mi caso mi pasión viajar, como la tuya. Al final siempre con un deadline, ¿no? Que son tus 15 de vacaciones y ya, y tienes que volver. Y luego otras pasiones, como para mí son el deporte o el baile, pues al final no consigues sacar el tiempo para dedicárselo, ¿no? Con esta origen de estrés que llevas al final en el trabajo, en la empresa. Y luego otro clic mental, fue un día que me encontré a una chica que era compañera mía de años atrás y me dijo, Fanny, ¿qué te pasa? No encuentro tu luz. Me dijo que mi luz estaba apagando. Entonces, justo había ido además a una charla de Víctor Coopers unas semanas atrás y él hablaba de que las personas son como bombillas, ¿no? Y cuanto más luz tienes, pues más te quieres arrimar porque no estás en la oscuridad, ¿no? Entonces, hablaba de que las personas, pues, no son bombillas encendidas toda su vida, sino que hay veces que van a medio gas o hay veces que están a luz 100%. Entonces, pues justo cuando ella me dijo eso, no sé, a mí como que me dolió mucho. Es decir, voy a medio gas, justo además que había estado escuchando esto de que a qué bombilla nos queremos acercar y qué bombilla queremos ser en cada día, ¿no? Entonces, pues todos esos clics sumados me llevaron a muchas, muchas noches sin dormir. O sea, yo te digo, no es una decisión de mañana lo dejo todo, es muchas noches de plantearme qué hago. ¿Qué hago? Porque te encuentras en una balanza, por un lado, en la de la estabilidad económica, además una empresa, a mí en mi caso, que ya te digo, una empresa en la que me gustaba trabajar, me encantaba lo que hacía, trabajaba con equipos. Entonces, sentirme afortunada en poder estar haciendo algo que realmente te gusta, que encima, pues tienes la parte de estabilidad económica y que además seguía teniendo proyectos a largo plazo. Y en el otro lado de la balanza es pierdo toda esa seguridad y me voy. Me voy a no sé dónde, a totalmente desconocido, sin saber qué vas a encontrar, pero a una cosa que tu alma te está pidiendo, ¿no? Claro. Y después de todas esas noches sin dormir, o como yo decía, en la cola del supermercado, es que me quedaba como en babia. Cada vez que había un momento de pausa, de tú estás en la cola y en ese momento no puedes hacer nada. Te venía a la cabeza. Efectivamente. Y después de todos esos desencadenantes, vamos a decir, fue cuando tomé la decisión definitiva. Claro, claro. No es algo de la noche a la mañana, pero te lo va pidiendo el cuerpo, ¿no? Te lo pide el cuerpo, absolutamente. Bien, y luego de estar cierto tiempo viajando, bueno, trabajaste también en Decathlon, ¿cómo llega la coordinación de viajes a tu vida? ¿Es a lo largo del viaje? ¿También fue un proceso desde que estudiaste turismo? ¿Cómo sucedió este otro proceso? No, la verdad que, de hecho, estudié turismo, o sea, la decisión de estudiar turismo es que, pues, sales del instituto, tienes que tomar una decisión de entrar en la universidad, porque, bueno, así más o menos se establece, y te ves perdida diciendo, ¿y ahora qué? Y yo tenía claro que me gustaban los idiomas, me gustaba viajar, pues, ala, entro en turismo, ¿vale? Luego descubrí que turismo no era realmente, o lo que me aportaba la universidad, no era realmente lo que iba buscando, por eso luego hice el capto a la parte formativa, pero siempre en base al mundo de los viajes, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la coordinación de viajes si nada tenía que ver con lo que hice de turismo? Bueno, pues, una vez, efectivamente, cuando ya estoy con la mochila viajando por el mundo, pues, llega un momento en el que digo, vale, ¿cómo puedo combinar esta pasión que tengo y seguir haciendo esto con un ingreso económico? Y, pues, de casualidad, hablando con una amiga una vez, me comentó que se estaba pensando apuntar a un viaje de fotografía, y entonces me explicó que era, pues, que la gente iba con un coordinador o con un líder de viaje, que además llevaban a un profesional de la fotografía y que le iban explicando y tal. Y con esto empecé a indagar en internet y finalmente encontré, pues, que había esta opción de coordinación de viajes, entonces me puse en contacto con una de las empresas que ofertaban en su web para coordinadores, para quienes quisiesen ser coordinadores, y a partir de ahí, pues, tuvimos una entrevista y conseguí combinar, pues, mis propios viajes de placer con luego los viajes en los que acompañaba a gente, y al final es como la suma de la pasión viajera con la pasión por las personas, de seguir acompañando a gente y decirle, no sé, como que ellos puedan vivir de algún modo lo que yo estoy viviendo que tanto me está aportando. Era como compartir con ellos toda esta pasión. Qué descubrimiento, ¿no? Dirías tú que entonces con esto se volvió a encender esa bombilla, esa lucecita, que la coordinación de viajes te hace sentirte un poco más completa. Sí, absolutamente. Porque, bueno, es que viajar en sí me hace sentir completa por todo lo que aporta. Pero se dice que la felicidad es felicidad cuando es compartida, ¿no? Entonces, si eso que a ti te apasiona lo puedes compartir con gente y, no sé, yo siento que realmente el viajar, aparte de todo lo que disfrutas viajando, es un cambio de mente que hace, aunque suene un poco idílico, utópico, ¿no? Hace que luego mejore tu bienestar y el de los demás. Porque es como para mí el ejemplo del racismo, ¿no? Que se dice, el racismo se cura viajando. Porque al final cuando abres la mente y te pones en otros puntos de vista, en otras culturas, etcétera, etcétera, pues para mí es igual también esta parte del bienestar. Es cuando tú abres tu mente en estar en otros sitios y te empiezas a dar cuenta que la realidad que tú tienes en tu cabeza no es la realidad absoluta, empiezas a derribar ciertas barreras, ya no solo prejuicios culturales, sino también barreras tuyas, pequeñas barreras tuyas propias mentales. ¿Vale? Entonces, el de alguna manera poder hacer o poder ayudar a gente o facilitar a gente la herramienta de viajes como mejorar tu propio bienestar en el día a día gracias a romper barreras mentales me hace sentir todavía más completa, como tú decías. Claro, sí, es un canal único el viaje para descubrimientos a diferentes niveles, ¿no? Interno, también fortalezas externas, puede ser que no sabías que tenías la capacidad de caminar cierta distancia o de llegar a una cima. Cuéntame un poco más ya en detalle alguna experiencia coordinando viajes donde pudiste ver algo de esto o cuál ha sido tu experiencia favorita ya en el mundo de la coordinación, algún viaje que recuerdes. A ver, pues es que experiencias hay un montón. Sí. Entonces, te hablo de experiencias que me dio especialmente ilusión por varias cosas, que fue cuando fuimos a ver las luciérnagas en Campot. Porque, primero, porque ya de por sí ver las luciérnagas, bueno, yo no sé si tú estás a lo mejor más acostumbrada y en el acabador o no sé, pero yo aquí lo estoy acostumbrada en absoluto. No sé si te tienes la oportunidad. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en total oscuridad y con un montón de luciérnagas acá en la Amazonía, ¿no? Ahí se puede vivir esa experiencia. Bueno, yo estoy en la ciudad y no es algo que pueda vivir muy a menudo, pero sí, sí que lo he hecho en el Amazonas y es algo que te deja sin aliento. Sí, es cierto, sí. Pues sí, yo estaba ahora también el año, bueno, antes de la pandemia estuve en Perú, en el Amazonas y también ahí estuve moviendo las luciérnagas y la verdad que no me he acordado de ese momento y gracias por traérmelo a la mente porque la verdad es que fue una pasada también. Pero en este caso en Campot para mí fue como la primera vez de eso, de la completa oscuridad de todas las luciérnagas y además creo que fue no sé, especialmente ilusionante porque la manera de proponerlo fue chicos, tengo una actividad necesito que no vais a saber cuál es, necesito que me digáis si queréis participar o no, todos me dijeron que sí y entonces lo preparé a modo sorpresa y además fue también especialmente chula porque bueno, para mí es muy importante la inmersión local cuando viajas y entonces había, eso era como una especie de excursión que había un barquito que se acercaba a una zona un poco así como como una especie de bosque en la costa vamos a decir y entonces ahí los barquitos apagaban las luces y es cuando veías todas las lucianas alrededor y en nuestro caso pues de esos barquitos al final cogimos un barquito que era local que era de gente que venía los fines de semana de gente local que venía los fines de semana a coges el barquito entonces era estar en la parte de arriba que era como había como una especie de mesa en el suelo y la gente pues tomaba algo y iba cenando mientras que llegabas a los arbolitos entonces desde el primer momento en el que chicos vamos a vivir esa aventura que no sabemos cuál es y de verdad pienso que os va a encantar con toda esa ilusión en el barco comiendo tomando algo con completo de locales de gente que va el fin de semana a ver eso y al final lo que era la aventura así de poder ver todas las luciérnagas en completa oscuridad la verdad que fue una experiencia muy chula claro toda la expectación toda la expectación que generas y cómo vas sintiendo ese ambiente que ya se va generando en el grupo y luego la sorpresa me llamó la atención y me atrae mucho esto que mencionas de bueno yo se los plantee de cierta forma al grupo que es parte de que se genere esa sorpresa y todo esta serie de herramientas que tú has ido utilizando en tus experiencias coordinando viajes las desarrollaste tú mismo las fuiste aprendiendo leyendo investigando cómo te surgen a ti estas ideas para aportar como algo especial a los viajes y que no sea bueno el típico viaje hoy a las 5 de la tarde tomamos el barco para ver luciérnagas y papapapapa sino que que le des esa alma ¿no? Bueno pues creo que hay una parte grande al final de reflejo de personalidad es decir lo que a mí me gusta es lo que quiero hacer también que vivan otras personas entonces a mí la verdad que toda esa parte de incertidumbre de sorpresa de ilusiones algo que me llama mucha la atención siempre como la ilusión esa de un niño pequeño entonces bueno pues eso es parte de lo que yo también quiero hacer vivir a los demás y luego pues supongo que habrá muchos sitios en los que me inspire y ni siquiera sé que me está inspirando cosas que leas que de pronto no te das cuenta y a lo mejor dentro de dos semanas piensas y te acuerdas de algo y empiezas a sumar con otras ideas tuyas y vas creando eso y luego también pues porque al final he trabajado mucho con equipos entonces bueno del feedback de los equipos aunque sea en un ámbito diferente al final las personas o lo que mueve las personas por dentro es muy similar entonces supongo que una suma de todo eso es lo que hace hace ese alma que dices tú a la hora de coordinar claro es parte de quién eres tú mismo y lo que te gusta lo que vas escuchando o leyendo y te alimenta también y este tema de la escucha a las personas a la gente que está en los grupos y eso realmente te alimenta un montón como lo cuento yo también que siempre me alimento muchísimo sobre todo de mis clientes de lo que me van diciendo esta parte me gustó más esta no tanto y vas con eso construyendo lo que es la esencia de tu forma única de viajar y en tu caso ahora ya de tu propio proyecto cuéntame después de esta experiencia de coordinar viajes para otros por qué hacerlo algo ya propio como nace el proyecto Gold Packers bueno pues como nace en parte de esa inquietud de la que hablábamos soy un culo inquieto todo el que me conoce sabe que soy un culo inquieto no puedo estar parada incluso en esta parte que te decía al final de haber trabajado 10 años con Decathlon siempre ha sido con proyectos evolucionando con proyectos distintos en diferentes ciudades entonces todo esto de estar en continuo cambio en continuo movimiento seguir aprendiendo y crear o sea que te vayas naciendo ideas a mí personalmente me motiva mucho si eso lo sumas con lo que hemos hablado de la experiencia viajera la pasión por los viajes y la pasión por los equipos al final es así como nace Goat Packers claro y por qué ese nombre qué significa Goat Packers cuéntanos la historia detrás del nombre pues Goat Packers si traducimos viene a ser como cabra mochilera y la historia es porque bueno yo cuento que el mundo es como un prado en el que las vaquitas están pastando felizmente y de pronto nace una cabrita y la cabra mira la montaña con ganas de descubrir y le dice a una vaca oye mira qué montaña tan chula vamos a subir y la vaca le dice qué dices estás loca eso es muy arriesgado te vas a caer quédate aquí pastando y de pronto nace otra cabrita y le dice a la primera cabrita oye has visto qué montaña tan chula venga vamos a subir venga vamos y se van las dos cabritas entonces un poco la metáfora es pastar está bien pero si tú realmente quieres subir en la montaña si quieres subir la montaña elige tu propio camino no te quedes al final en esa inercia que tienes establecida que es lo que has aprendido que es lo que te han educado dependiendo de la cultura en la que estés viviendo es como realmente haz caso a eso que te nace dentro a esa voluntad a ese alma que te está pidiendo lo que quiere hacer y elige tu propio camino bien entonces Gold Packers es una invitación a todas esas cabrillas inquietas que están ahí mirando la montaña mirando la montaña con esa ilusión de decidirse a treparla perdona que te corte y siempre de la mano de una filosofía mochilera por eso lo de Packers desde el punto de vista de que a mí al menos estos tres años de mochilera me han enseñado todavía mucho más a esta parte de quedarte con la experiencia por encima de todas las cosas vas ligero de equipaje para poder llenar tu mochila de experiencias la inmersión cultural y lo importante que es y cómo te abre la mente realmente conectar con las personas que viven en otras culturas bueno eso lo que hablamos antes valorar las cosas sencillas valorar los momentos del aquí y ahora el ser flexible y dejarte fluir con las oportunidades que te van llegando entonces esas cabritas que quieren decidir su camino y siempre teniendo en cuenta esta filosofía mochilera y así es como viajamos bien entonces en definitiva ¿cuáles son los servicios de Goat Packers? ¿es un acompañamiento para estas personas curiosas que quieren mochilear o estás también coordinando un grupo para viajar en equipo que es otra cosa que también te gusta ¿cuál es la oferta para esas cabras inquietas? pues precisamente la oferta son justo las dos ramas que has dicho entonces hay una hay una parte de continuar coordinando viajes entonces soy como una especie de facilitadora ¿no? de unir toda esta parte viajera con la gente que lo quiere hacer y no se atreve a hacerlo sola entonces o gente que quiere conocer a otras personas a la vez de vivir la experiencia o la aventura de viajar etcétera entonces por un lado es crear esos grupos y generar ese ambiente viajero y acompañarlos durante el proceso de aventura creando esas pildoritas de ilusión de las que hablábamos antes y de momentos de inmersión local de misión cultural para abrir la mente etcétera y con algunas dinámicas también para ayudarte a conocerte mejor a ti y conocer mejor al grupo y seguir rompiendo barreras mentales que te permitan mañana tomar esas decisiones en el día a día para mejorar tu bienestar como hablábamos al principio y por otro lado un acompañamiento a aquellas personas que quieren viajar solas como experiencia pues con todo lo que conlleva que no lo han hecho nunca y pues por desconocimiento por inseguridad por otras barreras o creencias mentales como decíamos al principio se frenan entonces bueno pues en este caso es no acompañarlas al viaje sino acompañarlas a la preparación del viaje bueno vamos a ver esos frenos que tienes vamos a trabajar sobre ellos vamos a hacer que eso que para ti hoy es desconocido toda la preparación del viaje que me puedo encontrar que miedos al final me están cegando para tomar finalmente la decisión vamos a darle luz vamos a hacerlo conocido y que al final que finalmente puedas dar el paso entonces esas son las dos ramas actualmente que tienes Gold Package como servicio y a partir de tu experiencia en las dos ramas de haber coordinado de saber lo que es coordinar un grupo y por otro lado de saber cómo es estar en esa situación que hablábamos al inicio de no puedo dormir porque esto quiero hacerlo pero cómo lo hago a quien pregunto dónde encuentro esa guía o esa persona que ya pasó por eso y me puede dar un poco de luces o mucha luz muchas luces sobre cómo hacerlo y ahora mismo tu proyecto en qué estado se encuentra entiendo que estás por lanzar ya esa web ese primer viaje en grupo cuéntanos cómo ha sido este proceso de bueno decidir ahora lo hago yo sola con una empresa que me contrata a mí para coordinar y qué va a pasar próximamente en Gold Packers bueno pues este proceso al final nace de como te decía antes de esa inquietud constante de moverme de crear de aprender y creo que para mí es bueno es un proceso de aprendizaje brutal con la suma de aportar a esas personas que hablábamos también antes y y en este y por qué ahora y no antes es porque bueno creo que al final las cosas aparecen cuando tienen que aparecer y en este momento de pandemia y bueno estaba no podía viajar estaba aquí encerra igual que todo el mundo etcétera etcétera entonces todavía tienes ese momento más para parar y seguir pensando en qué quieres qué quieres y al final es bueno quiero hacer algo así pero dándole mi toque dándole lo que yo hoy valoro que a lo mejor me hubieran dado para personas que realmente estén en sintonía con eso porque no va a llegar igual a todo el mundo entonces personas que realmente valoren eso también el poderle dar ese toque y es así como nace en todo este periodo de pandemia y en qué punto se encuentra ahora mismo pues como decías la web está a punto de salir y mientras tanto comunico a través de Instagram y lo que llega ya es una aventura que en este caso lo voy a hacer en mi ciudad natal que es Málaga la aventura se llama Málaga distinta y para mí es un ejemplo vivo de romper otra vez con eso que está establecido y elegir nuestro propio camino porque bueno no sé si tú conoces pero aquí en España Málaga se conoce como la imagen que se viene a la cabeza es como de los típicos guiris que llamamos a nosotros que son extranjeros generalmente británicos norte de Europa etcétera que son extranjeros que vienen a tumbarse al sol coger una cerveza en la mano ponerse colorado colorado y pasar los días así entonces Málaga por su cultura de sol y playa tiene mucho esa imagen y para mí Málaga distinta es como rompe con esa imagen establecida del guiri en la playa colorado y vamos a descubrir una parte de naturaleza que normalmente la gente no descubre de Málaga entonces vamos a darle una vez más una vuelta un cambio de prisma un cambio de visión a lo que entendemos por Málaga y vamos a conocer Málaga distinta y sale ya la aventura es del 20 de julio al 25 de julio son 6 días 5 noches y el por qué he decidido hacer los Málaga es por mil cosas entre otras bueno esto que te decía de romper de romper esquemas ¿no? también porque creo que hoy todavía por la situación del COVID etcétera era más sencillo para la gente tomar esta decisión de bueno viajo en nacional no tengo que enfrentarme efectivamente a todo lo que requiera a día de hoy salir al extranjero y por otra parte porque para mí también el estar aquí un año en pandemia después de tantos años en Málaga o sea fuera de Málaga perdona me ha ayudado a redescubrir muchos rincones que me apetece mucho compartir porque creo que la gente que a la gente le va a llenar y por todo esto nace esta aventura de Málaga distinta ahora del 20 al 25 de julio claro y también no es necesario ser para ser un goat packer o un mochilero o inquieto y descubrir cosas y abrirte la mente irte al otro lado del mundo puedes empezar explorando de forma distinta lo que ya tienes muy cerca y también me da la idea de que estos negocios de viajes no se basan en un destino en particular o en poder salir tantas cosas sino que puedes acomodarlo y reinventarlo de cierta forma para que sea lo mismo porque aquí lo importante es esa esencia o esa filosofía de ver el mundo de forma diferente aunque sea muy cerca tuyo ¿no? que bien pues Claudia es que no lo podrías haber definido mejor o sea es que te voy a traer conmigo para que te lo expliques en la próxima entrevista lo voy a vender yo entonces porque lo has dejado muy claro y efectivamente esa es la idea que al final lo importante no es el destino sino esa forma de viajar esa esencia todo lo que hay detrás y incluso en la parte de acompañamiento que hacemos con estas personas que te digo que quieren viajar sola y no se atreven en la parte del programa de acompañamiento una de las cosas que trabajamos fuertemente es eso es que es como pequeños retos que no hace falta que te vayas todavía muy lejos que te van a sacar de la llamada zona de confort o de seguridad y que eso lo puedes hacer hoy mismo en este minuto y en el lugar donde vives genial me encanta me encanta esa filosofía Fanny ahora un poco yo pidiéndote un poco de tu ayuda hacia mi comunidad tenemos como dos tipos de personas hay esa esa persona que ha pasado también por un proceso como el tuyo de decir me encantan los viajes estudio turismo o me pongo una agencia de viajes o empiezo a hacer a hacer algo un acercamiento a los viajes o hago guianza turística pero realmente todavía siento que no es totalmente lo que yo quiero hacer o que no estoy monetizándolo de la forma que quisiera y está también esas otras personas que no tienen idea del mundo simplemente escuchan viajes y les brillan los ojos y quiero poder vivir de los viajes pero no sé nada en absoluto ¿qué podrías tú recomendarle a uno y otro? ¿es importante este proceso o crees tú que sí se podría vivir de los viajes aunque no tengas idea y hasta ahora hayas sido no sé un ingeniero en sistemas o a cualquier otra cosa que no tenga que ver con el mundo? Bueno primero es que me estás preguntando a mí que te estoy diciendo que hay que romper todos los esquemas entonces me da igual si eres ingeniero o de donde venga pero a mí hay que romper los esquemas para hacer lo que tú quieres entonces partiendo de esta base en la que creo que al final las barreras nos las ponemos nosotros siendo realistas siempre en un contexto en un ámbito en el que nos podemos mover pero al final las barreras normalmente son nuestras le diría pues varias cosas a ver lo primero es que en la situación en la que están que se imaginen así en el largo plazo o sea durante más años y más años con una vocita interior que le está gritando algo que no se están escuchando y que se levantan por la mañana diciendo me ha suena despertado para hacer algo que no quiero y se acuestan por la noche diciendo otra vez hoy no he tenido tiempo para mí entonces primero que se imaginen eso en el largo plazo que se tomen un rato para realmente pensar parar este esto es lo que hablamos antes este origen de ritmo y de estrés y que se paren a pensar eso y por otro lado que hagan lo contrario como que se imaginen dentro de cinco años viviendo despertándose por la mañana saliendo del despertador igual pero pero haciendo lo que realmente quiere eso por un lado después otra cosa que diría que realmente qué significa para ellos vivir de los viajes o sea que que profundizaran mucho más en qué significa qué es lo que les mueve qué quieren ellos aportar qué tienen de diferente aquí dentro qué le está removiendo para darlo a los demás y que dediquen el tiempo realmente a hacer eso porque luego aunque lo puedan adaptar ir adaptando con el tiempo si en un principio no dedicas el tiempo a reflexionar sobre qué es lo que significa eso para ti a veces te vas a ver dando tumbos de un lado a otro y eso va a hacer como que tu proceso de cambio todavía sea más complejo y te va a frustrar más y al final te va a quitar tanta energía que esa montaña rusa que es el emprendimiento todavía va a ser más vertical y bueno y por qué hacer las cosas así cuando las puedes hacer disfrutándolas todavía más entonces que realmente que que dedicarán ese tiempo a pensar qué significa para ellos después yo desde mi perspectiva es que si si se lo pueden permitir que que pidan ayuda que levanten la mano que se apoyen en gente que ya ha pasado por esto como expertos o incluso gente que ya va a dos tres pasos avanzados por delante de ellos porque bueno por un lado porque te van a dar visión sobre errores que igual vas a cometer desde el principio que ya te los puedes ahorrar y por otro lado porque fíjate una tontería pero a veces nos hace comprometernos más incluso sabiendo lo que queremos procrastinamos 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 entonces el hecho de tener una persona ahí que te esté dando ese pequeño empuje de compromiso hace que al final avances más rápido en lo que realmente quieras y cuando no estás perdiendo ese tiempo y cuando no estás invirtiendo en errores o en tantos errores porque ya hay personas que te pueden salvar de ellos al final avanzas mucho más rápido entonces yo creo que serían esas las cosas imagínate como estás hoy dentro de cinco años en la misma situación imagínate realmente haciendo lo que quieres dentro de cinco años interioriza bien y analiza bien qué significa para ti vivir de los viajes qué es lo que quieras aportar qué te diferencia apóyate en personas que ya se mueven en este mundo y por último también te diría que con todo eso ya es como que que diesen el primer pasito porque a veces de pronto todo se ve como un mundo muy grande dice la filosofía que hay zen que como te comerías un elefante y dice trocito a trocito por trozo por pedazo boca a boca entonces estas filosofías orientales la filosofía occidental somos como muy de querer verlo todo ya pronto y a veces cuando nos enfrentamos al mundo del emprendimiento a esto es lo que quiero hacer y quiero vivir de los viajes pues es un mundo tan grande que te sigue dando miedo entonces si ya has hecho todos esos pasos previos da ese pequeño pasito que si lo das paso a paso si te comes el elefante trocito a trocito te va a ser mucho más fácil y te vas a animar realmente porque cuando lo ves tan grande muchas veces es muy complicado entonces ese pequeño gran pasito que lo ven porque eso es un pequeño gran pasito que te lleva al camino que quieres claro y se van se van desenvolviendo cosas mientras vas caminando a veces queremos tener todas las certezas todo el panorama que todo el mapa ya esté trazado pero hasta el final y conocer cada una de las curvas y realmente ni en los negocios ni en la vida es así vas caminando vas aprendiendo vas descubriendo pero si te quedas parado y no caminas entonces no pasa nada ¿no? Sí el movimiento es vida es una frase de una película ya ves tú una frase de una película de Abraham Pico es la de Guerra Mundial Z ya ves tú que no tengo que ver una película de zombie pero mira te puede enseñar una película de zombie para que veas al final lo que te decía eso de al final la inspiración está en cualquier sitio no te das cuenta y hay cosas que te van marcando y para mí por ejemplo esa frase me encanta el movimiento es vida genial bueno Fanny muchísimas gracias por todo tu aporte con tu historia con tus anécdotas con estos tips que nos has dado al final para empezar a movernos en este mundo de los viajes finalmente quiero que nos cuentes dónde te podemos encontrar me has dicho que en Instagram no sé si esa es la mejor forma de contactarte bueno tal vez quien vea esta entrevista en unos meses o más adelante ya va a estar lista esa web vamos a dejar igual todo linkeado aquí abajo en la descripción del video y si lo están escuchando también por Spotify se van a la descripción y encuentran todo pero quiero escucharlo de tu boca donde te podemos encontrar Fanny vale entonces bueno en Instagram arroba goatpackers guión bajo y en la web aunque todavía no está abierta como tú bien dices si la ven en un futuro bueno está en proceso así que espero que ya esté abierta cuando lo vean y será www.godpackers.com y nada para mí un placer al revés agradecerte a ti este ratito de charla que me ha encantado compartirlo la verdad y que si estas charlitas pueden inspirar a alguien como decíamos o hacer un pequeño clic mental en alguien para mejorar su vida para dedicarse a lo que realmente quiere y para dar ese pequeño gran pasito primero para levantar la mano y pedir ayuda a esas personas que le pueden un poco dar luz en el camino pues ojalá que dentro de 10 años nos escriban y nos digan oye que vi esa charla y me hizo un clic y hoy estoy haciendo tal y sería maravillosa así que pues yo nada que muchísimas gracias por contar conmigo para esto que ha sido un placer que te deseo también muchísima suerte en tu proyecto Claudia y ojalá algún día coincidamos en algún otro en otro sitio y ojalá coincidamos en un viaje Fanny muchas gracias te envío un abrazo igualmente chao 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 Gracias.